Un snack bar de autopista en agosto y un calor de susto Camarera de presión, la yo, matito del mixto Curvilínea, catatónica, esta chica es mucho Para mí me guiña y no me guiña, niña con banana Maldición de un camionero sin camión Y ella allí con sus caderas de afición Todo dio músculos para ti, pobre de mí Ahogándome en mi cóctel mixto Un snack bar de autopista Me guiña y no me guiña, niña con banana Maldición de un camionero sin camión Maldición de un camionero sin camión Valor de susto, yo voy a buscar a ti, tu visión toda de mí, yo voy a tomar un cóctel mixto. Su sonrisa, brisa fresa, en un objeto invierno, la noción, un agosto de autopista y una chica lista. Chica lista, chica tarra, toma tu cóctel mixto, para mí, toma tu cóctel mixto, para mí, para mí.